Y ahora sí se está conectando. Lo que pasa es que tenía abierto dos Google. Y ahora sí. Ok, entonces les estaba diciendo. Ahora sí, vamos con todo. Les estaba diciendo, la primera regla, adherimos a er. Por ejemplo, fast, faster. ¿Qué significa fast en español? ¿Qué significa fast en español? Rápido. Rápido. Y al ponerle ese er, ¿qué significa? Significa más. Es una palabra que le hace decir, que le hace tener significado de más. Entonces, fast, rápido. Faster significa más rápido. Ok. Ya vamos a ver, obviamente, oraciones. Bueno, simplemente les estoy diciendo cómo se transforma ese adjetivo. De rápido a más rápido. Ok. Otro ejemplo, vamos a ver. Otro ejemplo sería tall, por ejemplo. Tall. ¿Qué significa tall? Alto. Alto. Muy bien. Taller. Más alto. Sería más alto. Vamos a ver un ejemplo con tall. Recuerden que comparativos comparas dos o más cosas. No puede ser solo una. Comparas dos o más cosas. Y la estructura es así. Vamos a ver un ejemplo con tall. Por ejemplo, Luis. Miren cómo voy haciendo. Luis. Is taller. Is taller than Marcos. Luis. Is taller than Marcos. Luis es más. No sé si estás anotando, Gisela. Luis es más alto que Marcos. Mira la estructura de la oración. Luis. Es. Más alto. Que Marcos. Ese than significa que. En esta oración. En este tipo de oraciones. Luis es más alto que Marcos. ¿Cómo yo podría hacer una oración con fast? Por ejemplo. Paco is faster than Pedro. ¿Qué dice aquí? Paco es más rápido. Fast es rápido. Faster es más rápido. Ok. Ahí estás comparando. Estás diciendo que Paco es más rápido que Pedro. Ok. Esa es la comparación. Otro ejemplo. Small. Ah, no escribe la primera. Small. What is the meaning of small? Pequeño. Pequeño. ¿Cuál sería ahí el comparativo? Smaller. 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 No es. Más pequeño. Correcto. No es mayor. Ojo. Por ahí escuché es mayor. No es mayor. Smaller. Smaller. Así. Más pequeño. Y yo podría decir, por ejemplo, my car, my car, is smaller than, is smaller than your car. Mi carro es más pequeño que tu carro. Ok. Así estoy comparando dos cosas. ¿Listo? Esa es la primera regla. Esa es la primera regla. Pongamos un ejemplo más. Por ejemplo, rich. Perdón. Rich. Rich. Significa rico. No de rico de sabroso. Sino de rico de dinero. Ok. Entonces sería rich. Richer. Más rico. Más millonario. De dinero. Hablando. Bueno. So, this is the first rule. Esa es la primera regla. Ok. Vamos con la segunda regla. Espero estén anotando. Vamos con la segunda regla. A ver. Déjame. La segunda regla dice. O es. When we have a short adjective. When we have a short adjective. And it ends in consonant, vowel, consonant. Ah, perdón. In consonant, vowel, consonant. ¿Qué ocurre ahí? ¿Alguien sabe? Se le pone la misma letra. O sea, doble. Y de ahí. Ajá. Ajá. Correcto. We double. The last. Consonant. Consonant. Y. ¿Qué más? And we add. Y are. Ok. Cuando tenemos un adjetivo corto. O sea, de una. ¿Se acuerdan ayer? O la clase que vimos de las sílabas. De una sola sílaba. Cuando tenemos así de una sola sílaba. Un monosílabo. ¿Qué es lo que hacemos? Y ese monosílabo termina en consonante o vocal consonante. Lo que hacemos es duplicar la última consonante. Y aumentarle el. Por ejemplo. Fat. Big. ¿Qué más? Fat. Big. Hot. Ops. ¿Qué se me cae el mouse? Hot. Ok. What is the meaning of fat in Spanish? What means fat in Spanish? Gordito. Creo. Sí, gordito. Se escucha feo decir gordo. 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 Gordito. Yeah. Chévere. Entonces, es fat. So, what do we have to do here? We have to double the last consonant. And in this way. F-A-T. Double T. E-R. Okay. In this way. Fatter. Okay. In big. What is big in Spanish? Grande. Grande. So, what do we have to do here? We have to double the G. For example. B-I-G. Double G. Another G. M-E-R. Bigger. Bigger. And the other. Hot. H-O-T. Double T. E-R. Okay. For example. With bigger. Vamos a hacer un ejemplo con bigger. ¿Qué significaría bigger en español? Más grande. Más grande. Más grande. That's right. Yes. Más grande. For example. Yo qué sé. A ver, diga. El árbol de... El árbol de mi casa. The tree of my house. Ajá. Siga. Es más grande. Is bigger in English. Trata de decímelo en inglés, ¿okay? The tree of my house is bigger... It's bigger. ¿Qué más? ¿Qué falta ahí? Ahí dice, el árbol de mi casa es más grande... ¿Qué? ¿Cómo digo qué? Than. Than. Ajá. Than. So, the tree... Mira, escuchen la presentación de tree, de árbol. No es three, como tres. Es tree. Tree. Ajá. Tree. Tree. That's right. So, the tree of my house is bigger than... The tree of my house is bigger than... De mi... The brother. Perdón. A ver. Que la casa de mi hermano podría ser. Sí. Ya, entonces ahí puedes poner... The tree of my house is bigger than... My brother... My brother. Brother's house. Ay, perdón. House. Este es un posesivo con la S. Tuvieron que haberles enseñado en el nivel anterior. Este es posesivo con la S. Okay. So, the tree of my house is bigger than my brother's house. Y ahí dice, el árbol de mi casa es más grande que el árbol de la casa de mi hermano. Okay. This is the rule number two. Rule number one is the general rule. Rule number two, when we have a short adjective, and it ends in consonant, vowel consonant, we double the last consonant, and we add er. For example, fat, big, and hot. So, here we have one example. Rule number... Rule number three. What happened with the rule number three? When an ab... Déjame escribirla por acá. And it's safe. Y te dicen. When the objective... When the ab... Solamente le voy a poner así a dejón para saber qué es ab... When the objective ends in y... Ends in y. Ah. Ahí. ¿Qué pasa? Alguien va... Alguien más o menos ya se le va abriendo la idea. Se pone la I normal y er. Ah. ¿Se parece a qué regla? La regla número tres. Se parecen a las reglas de... La clase pasada. Correcto. Se parecen a las reglas del presente del... Del pasado simple. ¿Se acuerdan? A las del pasado simple. Correcto. Muy bien. Entonces... When... When the adjective ends in y... And before the y... There is a consonant. So... Consonant... Plus y... We change... The y... The y... For... I... Y... Er... ¿Ok? Por ejemplo... Déjame hacer más largo esto. Ok. Y... Déjame... Separar esto de aquí. Para que... Para que no... No... No confundamos. Ahí. Y ahí. Ahí sí lo me confundamos. Ok. For example... Happy. For example... Happy. What is happy in Spanish? Feliz. Feliz. Yes. For example... Heavy. What is heavy in Spanish? Hmm? Happy, heavy, dry. What is happy? Feliz. What is heavy? Pesado. Pesado. Yes. That's right. Pesado. And dry? Seco. Seco. Ajá. Correcto. Por ejemplo... Vamos a ver un ejemplo con happy. Happy ends in Y. So we have to change the Y. For I and ER. Happier. Hay una canción de Billie Eilish. Que se llama Happier Than Ever. No sé si la habrán escuchado. Es más feliz que nunca. Quiere decir en... En español. So, happier. Yeah. Happier es más feliz. ¿Cómo sería heavy? Heavier. Heavier. Yes. Heavier. Más pesado. And how will... How will be dry? ¿Cómo sería? Dry. Dryer. 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 Ajá. That's right. This is the rule number three. ¿Cómo yo diría? Mi mamá es más feliz que tu mamá. My mother is happier than your mother. That's right. Ajá. Un ejemplo medio raro, pero bueno. My mom is... Oh, no, no. Ese ejemplo de la mamá está como tú. Pongamos, mi profesor de matemática es más feliz que mi profesor de inglés. ¿Cómo yo haría? Es todo lo contrario. A ver, my math... My math teacher is happier than my English teacher. Dijo inglés. Yes. Ajá. Yes. That's right. My math teacher... Eh, miren que pongo math a lo que me dijo... No sé quién me habló de esa oración. ¿Quién me la dijo? Mina. Mina. Ya, chévere, Mina. Este, miren que Mina, el joven Mina dijo math teacher. ¿Por qué? Porque teacher, no necesariamente teacher es profesor de inglés. Ojo. Teacher significa profesor. Y se acabó. Puede ser profesor de matemática, profesor de ciencia, profesor de química, profesor de sociales, profesor de inglés, profesor de español. No lo especifica. Teacher es solamente profesor y punto. Pero si ya decimos la materia, como en este caso math, que es matemáticas, ahí sí, my math teacher, mi profesor de matemática. Ahí sí diferenciamos. Lo que pasa es que siempre nosotros usamos el teacher para el profesor de inglés porque estamos aquí en un país latinoamericano. Ah, y le decimos teacher, ah, es porque da inglés. Pero si van a, si ya van a otro país, ya van a otro país, no le van a decir teacher a todo el mundo, sino my math teacher, my English teacher, my Spanish teacher, porque allá en Estados Unidos enseña en español. Sería my Spanish teacher, my science teacher, mi profesor de ciencias, my history teacher, mi profesor de historia. Cosas así. Zambrano, dígame. Este, teacher, buenas noches. Buenas noches. El compañero Cerezo se le fue la energía y está que quiere que le permita el ingreso otra vez. Ya, mija. Ya deje ingresar a todos esos muchachos. Ya, entonces, my math teacher is... ¿Cómo nos quedamos? Ok, and this is the sentence. ¿Y esta es la oración? Fácilito. My math teacher is happier, happier than my English teacher. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden, sino la oración no tendría sentido. No se olviden de happier than. Esta es la comparación. Mi profesor de matemática es más feliz que... ¿Ok? Ok, no sé si me está escuchando Andrés, que está por otro lado viendo. Entonces, my math teacher is happier than my English teacher. This is the rule number three. ¿Ok? Ahora, hay adjetivos que son más largos y tienen más de dos sílabas. ¿Qué ocurre con esos de ahí? Voy a poner... Voy a poner otra hoja para que no... Aquí. Para no acumular tanta letra. So. No lo borro. No, mija, no he borrado. Solamente cambié de hoja. Acá está. No. Ya ahí malo regreso, ¿ya? Ok, DJ, perdón. Ok. When we have... When... Ah, ya escribí mal. Déjame borrar eso. Casi borro todo. Ya, aquí estamos. When we have a long adver... A long adjective. Long adjective. We add the word more before it. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Cuando tenemos un adjetivo largo, o sea, de más de dos sílabas. Métese su cabeza a eso. De más de dos sílabas. Adherimos la palabra more antes de esto. O sea, antes del adjetivo. Ya no aumentamos el R. Ojo. Ya no aumentamos el R. Por ejemplo. Por ejemplo. Ay, que no escribí. Por ejemplo. Expensive. ¿Qué significa expensive? Costoso. Costoso, caro. Correcto. Por ejemplo. Por ejemplo. Beautiful. For example. Interest. Interesting. Si se dan cuenta que son adjetivos largos que tienen más de dos sílabas. Por ejemplo. Intelligent. Son adjetivos que tienen más de dos sílabas. ¿Ok? Entonces, aquí ya no se pone... Ojo. Póngame atención acá. Aquí ya no se le pone... Expensive ear. No. Ni tampoco se pone... Beautiful ear. Ya eso ya no va. ¿Ok? Porque son adjetivos que tienen más de dos sílabas. A eso es el... Lo que vamos a hacer ahorita. Se le hace a los adjetivos que tienen más de dos sílabas. Por ejemplo. Interesting. Interesting. Tiene cuatro sílabas. Entonces, no se le pone... Interesting ear. No sé cómo se pronunciaría eso. No. No se hace eso. ¿Qué es lo que hace en vez... ¿Qué es lo que se hace en vez de aumentar la er? Se le aumenta la palabra more. Así. More intelligent. O more beautiful. O more interesting. O more intelligent. ¿Ok? Se lo hace así. Ya no se le aumenta la palabra er. ¿Sí me van cachando hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a decir... A ver, ¿cómo diríamos? Mi reloj... Mi reloj es más costoso que el reloj de Juan. ¿Cómo yo diría eso? Mi reloj es más costoso que el reloj de Juan. Mi reloj es más costoso que el reloj de Juan. Mi reloj es más costoso que el reloj de Juan. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se le aumenta el more? Porque ya es un adjetivo que tiene más de dos sílabas. En cambio, los de acá solo eran de una sílaba, de dos sílabas. No tenían más. Una o dos sílabas. Entonces, no le pasaba nada más. ¿Ok? Pero cuando tienen más de dos sílabas, ya no se le aumenta er. Ojo, ya no se le aumenta er cuando tiene más de dos sílabas. Sino que se le aumenta la palabra more antes del adjetivo. En este caso, more expensive, more beautiful, more intelligent, more interesting. ¿Ok? Carolina, ayúdame con una oración con interesting, por favor. Carolina, aquí estoy, aquí estoy. No me quería prender el micrófono. A ver, ayúdame con una oración con more interesting. En inglés, ¿verdad? Obviamente. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? ¿De el subjet? ¿Cuál subjet? La materia de... ¿De inglés? Ya, ¿cómo dirías? ¿De subject? No digas de subject, solamente di la materia, nada más. ¿Inglés? Ya, no es inglés. ¿En inglés? Ah, ya, es. ¿English? ¿It's more? ¿It's more? Interest... 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 Ahí me estás amada, ¿no? ¿That? No es... Dan, no es dat. Dan. Es dan. Dan. Ok. ¿English is more interesting than... Que... Math. Ok. Inglés es más interesante que matemáticas. Listo. Ahí ya me amagaste. Y ya. Entonces, ahí está una oración hecha, ¿correcto? English is more interesting than math. Y eso es todo. Esas son las tres reglas básicas de esto. Ahora, hay unas excepciones, chicos. Hay unas excepciones que no se les aplica ninguna regla en específico, sino que tienen su propia forma de cambiar. Por ejemplo, estas son las excepciones. Ojo. Déjame ponerlas aquí. Por ejemplo, tenemos good. Good significa... Bien. Bueno, bien. Bueno, 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 bueno. Bad significa... Malo. Malo. Malo, malo. Y less significa menos. Entonces, si no sabríamos lo que les voy a decir, yo diría, ah, bueno, good... Para yo decir, mi batido de banana es más bueno que el batido de banana que hace María. Por decirme, ¿no? Más bueno. Ah, como está good, yo le aumento, tiene una sola sílaba, ah, le aumento er, ¿verdad? Y diría gooder. ¿Sí o qué? Es la lógica, ¿verdad? O a bad. Ah, ya a bad. Ah, termina una sola sílaba en consonante, vocal, consonante. Entonces, le duplico la consonante y le pongo así bader. La lógica, ¿verdad? Pero no es así. Estas son excepciones. Ojo. Estas son excepciones. Para good, no es gooder. Si no... ¿Alguien sabe? ¿Con B empieza? Si no, better. Ajá. Para good, el comparativo es better. Para bad, el comparativo es... Worse. Worse. Ah, worse. 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 Y para less, que significa menos, el comparativo es... Ah, ¿y por qué puse less? Olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo. Olvídenlo, es far, perdón. Para far. Y para far, que significa lejos, para decir más lejos, sería... Así. Ok, entonces, estas tres palabras... Estas tres palabras... Estas tres palabras son excepciones, chicos. Son excepciones. No se les aplica una regla así como las anteriores, sino que tienen su propio comparativo. Entonces, para decir... Ah... Ah... Para decir... Quevedo es... Quevedo está más lejos que... A ver, no. Estamos en Quevedo ahorita. Imaginemos que estamos en Quevedo. Y yo quiero decir que Quito está más lejos que Guayaquil. Estando nosotros en Quevedo, ¿no? La lógica es que Quito esté más lejos que Guayaquil. ¿Cómo sería la oración ahí? ¿Cómo sería la oración ahí? Quito está aquícito de Guayaquil. Quito está aquícito. ¿Cómo diríamos? Quito... Is further... Is further than Guayaquil. Is further than Guayaquil. ¿Eso es todo? Guayaquil. ¿Eso es todo? No hay nada más. No hay nada raro ahí. Para decir este... Toyota... Es mejor marca que... A ver... Toyota es mejor que... Nissan. A ver... Un carro... Una moto... Ay, a ver... Nissan. Se me vienen tantas ideas. Toyota es mejor que Nissan. Ya. ¿Cómo diríamos ahí? Y se dan. Qué chévere decir. Ya. Es un ejemplo. Toyota is better than Nissan. Eso es todo. Toyota is better than Nissan. Eso es todo. Toyota... Is better... Than Nissan. No sé si Nissan se escribe así. Y... Ya. Entonces, miren... Miren... Miren que estoy poniendo... El adjetivo good... No lo pongo gooder... Sino better... O better... También se pronuncia así. Better... O better... Worse... Peor... Y farther... Más lejos. ¿Ok? Entonces, estos tres... Ténganlo ustedes pendientes... Ojo... Tengan pendientes estas tres de aquí. ¿Ok? Pilas. Pilas, pilas con eso. Listo. Alguien me decía que no cambie... No sé si le van a tomar... Igual está grabado... O sea, por si acaso... Igual esta cosa está grabada... Y lo pueden volver a revisar... A veces que quieran en YouTube. Sí, yo era... En los YouTubes. Richard, ¿no va a ayudar con los speaking? No. ¿Mande? Me va a ayudar con el speaking. Sí, pero... Ya lo puede. Sí, sí. Lo hacemos mañana. Mañana viernes. ¿Ya? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Está claro? Está clarito. Me acordé de un... Me acordé de un... De un, de un, de un... Ah, de un programa de... De televisión. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios aquí. A ver, a ver, a ver Carlos, pilas. ¿Cómo yo haría esta oración aquí? Solo comparativos. Dogs are than rabbits. Aquí el... Siga, siga. Aquí en paréntesis está el... El adjetivo que tienen que usar, ¿no? Listo. Dogs are more intelligent than rabbits. Muy bien. More... Me da pereza escribir intelligent de nuevo. Ya, ahí sí. Dogs are more intelligent than rabbits. Correctísimo. Moreira Diana. ¿Cómo haría la segunda oración? Lucy is than Ellie. ¿Tienes apagado al libro? Sí, pero léeme el estado de la oración. Dime el estado de la oración completa. Lucy is or... Or... Like... ¿Así? Confirme. No, así no. ¿Así no? Ya está el dan allá. Ah, ya está el dan allá. Perdón. Ajá. Ya, entonces quedaría así. No, se le aumenta el... Ya, pero ¿cómo sería? Older. Se le... Se le... Older. 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 Ajá. Entonces sería... Lucy is older... Lucy is older than Ellie. Ok. Bien. A ver, Andrea. ¿Cómo quedaría la tercera? Rusia is far larger than the UK. UK. Russia is far larger than the UK. Ok. Ian, alzaste la mano. Number four. Ok. My last class is... Legend... Boring... Yeah. My English class. ¿Así? Boringer. Sí. ¿Seguro? Bueno. Ahí ya revisa más a mí. Gilson Cuello, ayúdame con las cinco, por favor. In the UK, the strates are generally a narrow way than in the USA. Ok. Than the USA. No USA. USA. Ajá. Andrea... Andrea y Nesireño. Number six. Number six. London is busier than Glasgow. Yeah. ¿Qué hago ahí? Se elimina la Y y se lo aumenta I-E-D. I-E-D. Ok. La palabra correcta es busier. No bus. Busier. Aunque esté la U ahí, yo entiendo. Estamos aprendiendo, tranquilos. La palabra correcta es bici, así como bicicleta, así, bici. Esta palabra es bici, bici. Ok. Listo. Gracias. Evelyn Hinojosa, number seven, please. Ulisi is... Se pronuncia kuai. La palabra se pronuncia kuai. Kuai is... Entonces, ¿cómo sería I? Háblame más duro que no te escucho. A ver. Fácil, mija. ¿Qué tienes que comentarle? Me desespero. Ay, señor, no me pasé. ¿Qué le aumento ahí, mija? ¿Qué le aumento ahí, mija? Ayúdame, Dios mío. Ayúdame a no matarla. Quater. Quater. Ok, le enredo por ahí. Quater. Thank you. Simone, number eight, please. Amara is more ambitious than as max. Muy bien. Amanda is more ambitious. Muy bien. Déjame copiar y pegar porque me da pereza escribir. Than her classmates. Muy bien. Amanda es más ambiciosa. O sea, tiene esas ganas de superarse más que sus otros compañeros de clase. Muy bien. Thank you. Number nine. Gibson, Jair, Aguilar. Vamos. My gander is alone. Moren. Colo ufio. Colo ufio. Than. Spa. Blum, blum, blum. A ver, repite conmigo. My garden. Ahí se lo aumenta, Moren, porque habla. Sí. Sí, te entiendes. Sí. Solo quiero que repitas conmigo. My garden. My garden. Is a lot. Is a lot. Color. A ver, perdón, perdón, perdón. My garden. My garden. Is a lot. Is a lot. More colorful. More colorful. Than this park. Than this park. Okay, correcto. Correcto. Listo. Number ten. La última. A ver, ¿quién, quién? ¿Algún voluntario? Lord. A ver, Lord, vamos. His house a bit more comfortable than his hotel. Okay, his house. Vamos a ver. His house is more comfortable. Esta palabra, esta palabra se pronuncia de forma correcta, se pronuncia así. Escúchenme, por favor. Se pronuncia, no es comfortable. No sé, no sé si alguna vez le han enseñado que se pronuncia comfortable. No, no se pronuncia así. Se pronuncia comfortable. 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 No me muevan el mouse. Sería, his house is a bit more comfortable than a hotel. Comfortable. No es comfortable. Alguien, alguien una vez me, un profesor creo que me enseñó comfortable. No es así. Comfortable. Okay. His house is a bit more comfortable than a hotel. Vamos a chequear. Vamos a chequear. La primera. Correcto. La segunda. Correcto. Déjenme hacer un poquito más grande para que puedan observar. Number three. Correcto. Number four. Aquí estoy dudoso. Vamos a ver. No era así. Vamos a ver cómo es. A ver, ¿quién me dice cómo era la de aquí? More boring. More. More. More boring. More. More boring. Aquí está la respuesta. More boring. Era correcto. Number five. Vamos a ver. Vamos a ver. Correcto. Number five. Yes. Number six. This year. That's correct. This year. Number seven. Quieter. Vamos a ver si está bien. No. ¿Cómo era ahí? Vamos a ver la respuesta acá. Ah. Yo escribí mal. Yo escribí mal. Yo escribí mal. Yo escribí mal. Estaba bien. Yo escribí mal la palabra. Así que el que la hizo es tranquilo. La número ocho. Vamos a ver si está bien o está mal. That's correct. Muy bien. Number nine. More colorful. Colorful. Yes. And number ten. Comfort ball. That's right. Muy bien. Ok. Sí quedó cachado, chicos, este tema, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Ya. Como dicen que sí. No, teacher. No, ¿qué? Nada se ayuda. Teacher, pero hasta mañana sé de ver. Yo no tengo internet. Oh, y me da una pena tu caso. Ayúdala, Dios mío. No se burla. No se burla. Yo, ¿por qué me voy a estar burlando tú? ¿Cómo piensas eso de mí? Por favor. Oh, sí, claro. Ok. Como dicen que ya entendieron, voy a dejarles un trabajo aquí. No. Sí. Esta, 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 esto es muy fácil. Ya, es solamente de comparativos. Comparative objectives. Si se dan cuenta, ahí están las oraciones, ¿verdad? Están las oraciones y en paréntesis están los adjetivos que ustedes tienen que usar para poder hacer las oraciones correctas, ¿ok? Recuerden que esta plataforma les califica automáticamente la actividad. ¿Ya? Listo. Entonces, se las voy a, se las voy a agregar. Solo que déjenme, déjenme, ya, así, listo. Tienen hasta las nueve de la noche. No, Tiche. ¿Por qué no? Tienen unos minutitos más, Tiche. Ya, hasta las diez. Listo. Ya, está bien. Ya. Ay, usted todavía está bien. Como que dice, bueno, ya le acepto, Tiche, que se hace a las diez. Sinceramente, te voy a intentar a hacer, Tiche, porque tengo megas y lo dudo que pueda hacer. Ya, tranquilo. Tiche, mil disculpas. Yo no estoy en el worksheet. ¿Cómo puedo hacer? No estás en el worksheet. Creo que no. La clase pasada no puede conectar, porque si conecta, si hicieron en la clase pasada, no, no estoy. Ya, ya, déjame, de una vez, antes de enviarles a ellos, de una vez, déjame entonces ingresar. Listo, listo. Te paso, te paso al, te paso al chat de Zoom, te paso al chat de Zoom, déjame dejar de compartir esto. Te paso al chat de Zoom, el link, ok. Con ese link, ingresa, ya te voy a explicar yo cómo tienes que hacerlo. Espérate un ratito. Déjame pedir que también tengo que compartirte un, aparte del link, tengo que compartirte un código, que ya no me acuerdo de dónde sacarlo. Yo tampoco estoy, licenciado. Esto es el mismo que usted envió ese día, Tiche. Sí, lo tienes por ahí. Ya, un ratito. Ya, gracias, mía. Hay un link, hay un código que tengo que yo enviarles para que te puedas registrar en esta página. El que no, lo que no me acuerdo es cuál. ¿Lo envío por el chat de Zoom, Tiche? Sí, al mismo chat de Zoom, correcto. Y eso, háganlo de una vez, los que no lo han hecho. Ya, listo. A ver, les explico, Mina, para que entiendas cómo hacerlo. El link que yo te envié, el link que yo te envié o que compartí aquí en Zoom, le haces clic en ese link y te va a arrojar a esta página de aquí. Aquí, te va a arrojar aquí. No le pongas atención a lo que dice de Teacher Jack, no le pares hola a eso. Ándate directamente donde dice Register as a Student. No sé si está en inglés lo tuyo o si diga registrarse como estudiante. Le haces clic ahí. Y aquí donde dice Group Code, aquí pones el código que enviaron al grupo. Ahí pones ese código. Al chat de Zoom. Al chat de Zoom, al chat de Zoom. Ahí mismo. Yo también lo voy a hacer para que tú también veas cómo es la cosa. Una vez que hagas eso, aquí en Username, tú vas a poner Mina. Escucha cómo vas a hacerlo. Vas a poner Mina Carlos ISTCB. Aquí en Username vas a poner Mina Carlos ISTCB. Todo unido. Todo unido. ¿Distenga entre mayúsculas y minúsculas o todo en minúsculas? No importa. Si quieres, yo prefiero... Se me caí. Preferiría todo mayúsculo. Listo. Ya. El password, tu contraseña, por favor. Siempre les digo, anoten las contraseñas para que no se olviden. El password, el que tú desees. Abajo dice Repeat Password. Repites la contraseña. En Full Name pones como yo te voy a decir. Aquí sí todo con mayúsculas. Tus dos apellidos separados. Bueno, aquí ya no todo unido, sino normalmente separado por un espacio cada apellido. Tus dos apellidos y tus dos nombres. Los escribes aquí. Donde dice Full Name. Y en el email, obviamente, escribes tu email, pues, ¿no? Listo. Y le pones aquí en Registrarte. Correcto, ingeniero. A ver. El username sería, entonces, Mina Carlos. I-S-P-C-B. Correcto. I-S-T de Tarro. Ah, ya. Instituto Superior Técnico de Ciudad de Valencia. Muy bien. Listo, ingeniero. Eh, registro. Ok. Una vez que ya te has registrado, yo voy a mi página y te acepto en mi curso. Listo, ya has cambiado. Ya. Entonces, yo voy a Estudiantes y aquí estás. Mina, Alaba, Carlos, Tomás. No, 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 no. Alguien más me dijo que tampoco estaba y no lo he hecho. Alguien la escuché por ahí. Yo tampoco, teacher. Y no lo veo aquí. Entonces, ya te ingreso. Ya estás ingresado, Carlos, tú al grupo. Listo, ok. Muy licenciado, soy yo, justamente, ya lo estoy haciendo. Ya, pure, pure, que pierden tiempo para yo enviarles el trabajo. Tenemos la visita de la muy honorable coordinadora del Centro de Idiomas. No sé por ahí anda. Hello, Miss Karina. ¿Está o no está? Me pareció haberla visto. Me pareció ver un lindo gatito. Es cierto, es cierto. Había un lindo gatito. Diez minutos más tiene que dar. ¿Qué? Diez minutos más. ¿Ves? Te voy a quitar. Ahí empezó. Ahí empezó. Es brombático. Ay, señor. Ya, a ver. Ya. Apure, apure, mija, apure, que tengo que avanzar. No sé por qué sale esta vaina. No, no, no lo he hecho, señorita. Apure, apure. Bueno, ya no es culpa. Lo hubieras hecho con Carlos. Sí, pero sale incorrecto. En la primera vez sale incorrecto. No quiere decir. Sale algo rojo. No, y no, no sé. Bueno, mientras tú haces eso, yo no puedo perder tiempo. Espérate un ratito. Déjame enviarle a los chicos de acá para que avancen. A ver, jóvenes. Les voy a asignar esto a ustedes. Se los voy a ubicar hasta el... Hoy estamos nueve, ¿verdad? Nueve. Vamos a ponérselos hasta las once de la noche, ¿ya? Hasta las once de la noche. Hasta las once. Pero no a todos, solamente a los que están, pues, ¿no? Porque es trabajo en clase. Así que, Aguilar, ya. A ver, Aguilar Fajardo. Present. Almeida. Present teacher. Alulema. Present teacher. Alvarado. No, Arias. Barcia. Present teacher. Bravo, Carolina. Present. Candelario. Present. Carranza. Present teacher. Carquete, Mauro. Present. Rapidito, rapidito. Cedeño Shirley. Present teacher. Cedeño Edison. Cedeño Steven. Present teacher. Cedeño Andreina. Present. Cerezo Edwin. Chévez Dubay. Present. Cuello Gilson. Present. Duarte Jason. Recién está entrando ese mal. Elizondo Marcos. Present. Fernández Noelia. Present. Present. Gaibor Giovanni. Present. Goiburu Mendoza. Present. Hinojosa Evelyn. Present. Hinojosa Evelyn. Present. Present. Jaramillo Cecilia. Present. Lord Eric. Moreira Diana. Present teacher. Present Lord Eric. Buenas noches, ingeniero. Con Duarte, por favor. Perdón. Duarte. Que se me conectó el internet de la computadora y me conecté por el teléfono. Gracias. Morán Ayerly. Present teacher. Murillo Dalis. Present. Otero Bryan. Palacio Juventus. Presente. Otero, ingeniero, presente. Palacio. Ingeniero, Lord también está, solo que creo que no le vale el micrófono. Rosita, ¿qué? Lua John Jairo. Que levante la mano. Lua John Jairo. Sánchez Juan. Sandoya Kerlin. Present. Simone Barros. Present. Torres Luis. Present teacher. Vargas Nayeli. Present teacher. Vera José. Present. Villalta Cristian. Present. Y Zambrano Consuelo. Present teacher. Ingeniero, Cerezo, ingeniero. ¿Qué pasa con Cerezo? Tienes que el internet está que se me va bien y no escuché si me nombraría, no me voy a nombrar ingeniero. Cerezo... Edwin. Sí. Lord, Eric. Ya, y algún, el joven que sí que no puede hablar, que levante la mano, por haber. Lord, Lord. No sé si me puede escuchar. A ver, a ver. Lord, Eric. Lord, Eric. Sí. Acepta lo que tú dijiste, acepta lo que tú dijiste. No sé qué es que están hablando ahí, pero acepta lo que tú dijiste. Acepta lo que tú dijiste. Acepta, muchachos. Ya, listo. Ya. Está asignado, jóvenes, a trabajar. La señorita que no puede. ¿Está por ahí? ¿Ya no está? ¿Ya se fue? ¿Se puso brava? Licenciado, una pregunta. Buenas noches. Uno tiene que ingresar a esa página y ahí ya vamos a encontrar esa tarea. ¿Por qué? Que ya no he trabajado en esa plataforma. Correcto. Tienes que ingresar con... Tienes que ingresar a la página, correcto. 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 Oye, ingeniero, aquí lo... Dígame. Este... Ahí me parece que ya tengo respondida la hoja. Y me parece que una nota de una... ¿Quién eres? Lodo Rodríguez. Me parece que tienes respondida. ¿Vuelvele a cargar? Ya te he cargado como tres veces. Igual aparece. Ya, déjame ver acá. Déjame ver algo acá. My students. ¿Ustedes son de 7 a 9? No, todavía nadie lo ha hecho. No me sale ninguna calificación. Bueno, me sale... De Cecilia y de Lord Eric me sale 0.7. Sí, ingeniero, yo tampoco no le he respondido y me sale así. Cher. Sí, Cher. A mí no me sale el... ¿Cuál es el link? Disculpe. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí la han respondido. Parece que vi yo también. Escúchenme, escúchenme, escúchenme. En el caso de... En el caso de la señorita Cecilia, Jaramillo Cecilia, sí respondió. Y a lo mejor le puso terminar sin querer. Porque alcanzaste a responder la 12. Que pusiste better. Esta es una respuesta tuya. Ya, aquí... No, ingeniero, recién entré. No he hecho nada. Sí, de verdad, no he hecho nada. Yo ahorita yo también entré, pero a mí no me sale así como le salían a los compañeros. A mí me sale normal. A ver, déjame... Espera un ratito. Ya, mira, ahí este... Mira, ahí Cecilia, si lo puedes volver a hacer. El otro era Lord, ¿verdad? Ya, todo recto. ¿Por qué también seguimos haciendo? Claro, siguen haciendo. Ya, esa. Lord... Mira, aquí hay una opción que dice... Aquí hay una opción que dice... Repeat Exercise. Better. Repeat Exercise. Mira, ahí este... Simone, cuénteme. Mira, Lord ahí. Correcto, ya lo es. Richard, tal vez usted podría ver mi usuario. Es que no lo recuerdo. Pero ya a mí ni siquiera me llega nada. A ver, Barros... Barros, Barros, Barros... Barros no estás ingresada, pues tampoco. Debo estar más abajo. ¿Por qué si es Barros? Porque así fue en el anterior, estaba abajo. Ah, es que tú has puesto Simone primero. Primero has puesto tus nombres. Y era primer apellido. Bueno, ya está. Ah, editar... Yo puedo ver aquí tu usuario, que es Barros, Simone, ISTCB. Pero no puedo ver tu nombre. Disculpe, no sé si fue. Se le oye el usuario. Gracias. Ya, todo con mayúscula. Barros, Simone, ISTCB. ISTCB. Listo, gracias. Sí, querido. Dígame. Disculpe que lo interrumpa. No sé si me puede ver la mía igualmente como la compañera. ¿Qué quiere quedar? De verme el... ¿Cómo es el phone number que está en la parte de arriba? ¿Tu apellido es? Cedeño. Cedeño... ¿Cuál? ¿Tanto Cedeño hay aquí? Cedeño Shirley. Ya. Su usuario es Cedeño. Cedeño Caterine ISTCB. No puedo ver la contraseña, eso sí, por si acaso. ¿Ok? Dicen, ya puede... Ya puede hacer eso de ella. Ya, chévere. Ah, ya, aquí está. Sí, ya te vi. Eres Bustamante Lima. Bust... Mira que has puesto Bustmante. Bueno, ya ahí está. Ya te acepto. Y déjame... Al hacer eso, déjame... Tengo que agregarte acá para enviarte esa paridad también. ¿Cuál era tu apellido, mija? Bustamante. Bustamante... Bustamante, Bustamante... 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 Y no apareces todavía... Bustamante... De todo hacer la prueba. Creo que... En el enunciado... Estaba... Realizar el ejercicio después del tiempo límite. No me dejas realizar. Me parece la misma nota. Tú eres el logro, ¿verdad? Correcto. Ya, déjame ver. Ya, déjame ver. Ya, déjame ver. Gracias. 急 de... ... Ay, déjame ver. Mmh... Gracias. Después del tiempo, Len. ¿Y entonces? Así es. Ya, póngame el 10. No, puedes hacerlo después de las 11. Ya que sí todo día. Jan Barcia, cuéntame. No puedo ingresar, Tiche. Lo que pasa es que ingreso creo que es mi usuario anterior, porque me sale de ver desde 2.1. Entonces, ¿tú ingresaste otro código? No, el usuario es Tiche. Entonces, ¿tú ingresaste otro usuario? Pero es que ahí sí, ya yo me puedo enseñar mi... Sí, ya yo me puedo enseñar mi...